Bueno Ari, estás detrás de... Bueno, adelante con unas plantas Sí, sí, estoy adelante con unas plantas Porque no adivináis en el sitio que estoy O sea, parecerá que no, pero estoy en... Bueno, ya la habéis adivinado, ¿no? En Morinoland ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a entrar dentro, me voy a cambiar Me voy a poner el top de Arta o una camiseta de marinerán Que ya sabéis que son muy chulas Y mi hipo me puede Así que vamos a entrar dentro Yo ya estoy cambiada Y estoy de socorrista, que estoy más neón Que yo que sé qué, reluzco por todo el parque Y me da igual porque a mí me gusta Relucir así de neón, de bonito ¿Veis? ¿Veis que brilla? Pues así me gusta, así que ahora me he cambiado A ser socorrista, a ver si se me da mejor Porque de momento De momento Parece fácil, pero no lo es Aunque está todo súper bien organizado y eso hace que sea Más fácil, más bien Y me gusta mucho porque a la vez Ahora vamos a hablar Con socorristas Para dar la afirmación a los niños Vamos a ser socorristas, básicamente Esto es lo que hace un socorrista Oficialmente me lo he aprendido, ¿vale? Así que vamos a dar Bueno, que venga un niño, ¿no? Ya podéis ir Vale, vamos a preguntar En código Socorrista A ver si el niño se puede tirar ya Charlicero, ¿se puede tirar ya un niño? Perfecto, 10-4 A ver, es bastante fácil Bueno, parece fácil Pero tiene que ser cansado estar hablando todo el rato, ¿no? Mira, te dejo hasta aquí Yo renuncio muy bien Felicidades por tu trabajo Madre mía, qué difícil, por favor Dios santo bendito, por favor Bueno, chicos, pues yo ya estoy aquí La verdad que me he hecho una coleta Porque aquí hace un calor Que no se puede Y encima con esta camiseta Que parece que no, pero da un calor Así que yo me lo voy a quitar Que llevo el bañador Pero, pero... Pero, ¿qué hacéis aquí? Eh, ¿qué haces tú aquí? ¿Eres socorrista tú ahora? Ah... Ah... No, soy Charly Ah, vale ¿Por qué vas vestida de socorrista? Oh... Ah, nada Es que era un disfraz Pero, ¿no sabéis qué? Hasta me ha regalado 365 días en el parque Todo gratis Y todo, todo, todo mío ¿Cómo? ¿Cómo? Yo también me he colado Pero bueno Vamos por el agua, ¿no? Ya que estáis aquí Pues algo tenemos que hacer, ¿no? Hombre, pues nos vamos a tirar Por alguna atracción Vale Vale, estamos yendo A uno de los que más me gustan Del menos a mí ¿Vale? Es mi favorito ¿Cómo que es tu favorito? Tengo un tobogán Uno de mis favoritos A ver, a que todos me encantan Pero este es en el que más me suelo tirar Porque me encanta O sea, este Si venís a marinelando Lo tenéis que probar ¿A que sí? Bueno, sí, pues lléamelo Eh, estamos yendo ¿Cómo quieres que te lo enseñas? Y tal cual Calvo, de verdad, madre mía Aún no sabemos las parejas Pero yo de momento Quiero ir con Abril Hola Jejeje Ahora sí que Arriba Vamos a hacer como un piedra papel tijera Y Abril Si me ayudas a coger el donut A lo mejor va mejor, ¿eh? Digo Solo ¡Ah! Me estampo Vale, vamos a hacer un piedra papel tijera El que gane de los tres va conmigo, ¿vale? Así que vamos a aprovechar que estamos haciendo cola Estamos subiendo Y yo espero ir con Abril Yo en Abril tenemos una táctica de piedra papel tijera Vale, va Pues yo quiero perder para ir contigo Hola Ya, yo tampoco quiero ir contigo, Gui Ya no eres el único Hola, hola Venga, va Gui, he descartado Vamos, Calvo Vale, me da igual Venga Vale, va Piedra, papel, tijera ¡Olé! Abril vas conmigo Sí, guapo Nos pillamos el de la derecha, ¿vale? Que es mejor, obviamente Mira la gente Ola, chico, nos vamos preparando, por favor Ole, nos vamos preparando ¡Olé! 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 Aguanta, ¿eh? Aguanta, Aris Súbete ¡Ay, que no puedo! Que sí que puede Ya está Súbete ¡Súbete! Vale, ahí hay gente Al final hay que esperarnos a que nos guen ¡Ay! 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 ¡Hala! 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 ¡El lobo está perfecto! Ya ves ¡Hala, qué bien se está aquí, eh! ¡Vale, va, va, va! ¡Curre, corre! ¡Curre! ¡Curre, corre! ¡Curre, corre! ¡Curre! ¡Abril, van a hacer tonto! ¡Olé, de gordas! ¡Sí, van a tirar! ¡Curre, coge el flotador! ¡Abril, coge el flotador! ¡Ay, curre! Ya está ¡Uy, uy, uy! ¡Ya se tira! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Han tirado acá arriba! ¡Han ganado, tío! Ya casi nos toca Ya podemos ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una! 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 ¡Qué guapo! ¡Una! ¡Mirad el túnel! ¡Qué guapo! ¡Una! 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 ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Una! ¡Una! ¡Qué guapo! ¡Una! ¡Qué guapo! ¡Está guapísimo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Este está muy chulo! ¡Ahora vamos a uno de los mejores! ¡Una! ¡Es que son los toboganes verdes! ¡Eso es de ahí! ¡Una guille! ¡Una guille! ¡Se ha escapado! ¡Ha huido! ¡No! ¡Qué pringado! ¡Qué pringado! ¡Madre mía! ¡Iba a coger el morado! ¿Sabes? Vale, estamos yendo y ahora guille pues ha quedado un poco solo, pero bueno, no pasa nada ¡Perdido! Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¡Es lo que hay! Ahora, pues eso, vamos a uno de los más fuertes y de los más chulos que también es uno de mis favoritos, de los que más me monto a ver quién gana Vale, ahora hay que volver a escoger las parejas porque vamos de dos en dos en el de toboganes estos aunque hay cuatro pero han decidido ir de dos en dos porque hay más delicia así que, vamos a cogerlo y Abril, tú me acompañas aunque no sé con quién iré espero no ir con guille ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco quiero ir contigo! ¡Ay, Abril! ¡Qué mal se va con Abril, tío! ¡Me está dando la pau! ¡Vamos por aquí! ¡No levantes esto! Así que lo levanto, solo que el Abril me está haciendo daño ¡Vamos! ¡Pa! 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 ¡No lo levanto, ¿no? ¡La voy arrastrando, chaval! ¡Mira! ¡Mira! ¿Ves? Hay que ir por aquí ¿Ves? ¡Abril, tira! ¡Cógelo! Es que el Abril no lo coge, tío ¡Mira quién tengo detrás! ¡Un fantasma! ¡Nadie! ¡Sí! ¡Va! ¡Anda bien, por favor, Abril! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya estoy! Ahora vamos a decir con quién nos tiramos ¡A ver! ¡Guille, Jesús, Calvo! ¡Tierra, papel, tijera! ¡Vale! ¡Vale! ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¡Vale! ¡Vale, va! ¡Tierra, papel, tijera! ¡Toma! ¡Vale, te voy a tocar conmigo! ¡No! ¡Ah, por cierto, voy adelante! ¡Vale, pues yo voy detrás! ¡Ja, ja, qué gracioso, Guille! ¡Si yo voy delante, obviamente tú vas a ir detrás! ¡A ver, es que este es el más rápido! ¡Tú quieres ir por esta, seguro! ¡Es el más rápido, Guille! ¡Vale, si tú quieres ir por ahí, pues vamos a ir por ahí! ¡Ay! ¡Vale, si tú! ¡Dos, dos! ¡A ver! ¡No, mira! ¡Os mal! ¡Volví, esta es la novenida! ¡Volví! ¡Mierda, si te volcamos! ¡Volvá! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Volvá, si volcamos! ¡Qué es esto! ¡Casi volcamos dos veces! ¡Qué guay! ¿Quién te cae? ¡Volvá! ¡Este es el mejor! ¡Mira! ¡Hemos ganado! ¡Os hemos ganado! ¡Perdedores! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Visila, porque ahora viene gente! ¡Sí, me van a atropellar! ¡Vámonos! ¡Van a atropellar al Guille! ¡Pues al menos hemos ganado, Guille! ¡Hemos ganado, porque vas conmigo! ¡Yo siempre gano! ¡Bah! ¡Vale, Guille ha ido por otro sitio! ¡Vale, ya está! ¡Ya me encuentro con Guille! ¡Porque me encuentro una abeja! ¡Y me caga un poco! ¡Pero bueno, no pasa nada! ¿Sabes lo que podríamos hacer ahora? ¿Qué? ¡Una carrera por aquí! ¡Voles! ¡Hala, qué chulo! ¡Vale, vale, vamos! ¿Estáis preparados para perder contra mí? ¡No, vale! ¡No, pero! ¡Vais a perder! 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 ¡Voy a ganar, porque siempre gano y siempre gano y ya estáis! ¡Siempre pierde, Guille! ¡Vale, al final hemos quedado en una cosa bastante inteligente! ¡Vamos a hacer dos versus dos, ¿vale? ¡Yo voy contra ti! ¡Yo voy contra ti! ¡Yo es del medio! ¡Yo voy contra ti! ¡Y el calvo va contra la abrir! ¡Vamos a hacerlo de dos en dos! ¡A ver quién gana! ¡Que seguramente gana él, porque pesa más! ¡Vale! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Eh, te ha tirado antes! ¡Qué malé! ¡Ah! ¡Te has tirado antes! ¡Vaya palita te he pegado! ¡Te has tirado antes! ¡Te está grabado! ¡No, no es verdad! ¡Ha dicho vale! Si eres ley, te harán mi culpa. ¡No, porque te has tirado antes! ¡He dicho tres, dos, uno! ¡Y tú te has saltado! ¡Has perdido! ¡A ver, a ver! ¡Pero, mira! ¡El calvo! ¡Lani versus el calvo! ¡L'Abril está en el medio! ¡Toma! ¡Eh, se ha tirado antes! ¡Calvo tramposo! ¡Abril, abril! ¡Le voy a ganar al chico, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, Abril! ¡Hola, Abril! ¡Calvo tramposo, tío! ¡He hecho un tramposo! ¡Igual que yo! ¡Igual que yo! Bueno, he ganado yo. ¡Ahora vamos, un sitio que le llamamos la olla, pero no se llama la olla seguramente! ¡Ya, ya, es que yo soy ya! ¡Venga, que yo voy con el calvo que ya he ido dos veces con el vídeo! ¡Y yo con el vídeo! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, nos vamos a ver en medio de la atracción, eh! ¡Sí, sí! ¡Pero nos vamos a ganar! ¡Toma! Bueno, yo te voy a ganar. Al final, Ari, el calvo se ha de tirar. Nos han visto y nos hemos tirado y que ha ido todo bien. Y nada, están ahí a punto de tirarse. Los voy a grabar porque creo que Ari se va a asustar un poco. ¡Hostia, sí que se han tirado! ¡Dios, qué locura! ¡Dale! ¡Dale! ¡Qué locura! ¡Sensaciones! Ha estado esto de no saltar, eh. ¡Te lo juro! Ha estado esto de decir, no, porfa, no. ¡Qué maldita locura! Así que, bueno, chicos, ya habéis visto cómo ha sido un día de socorrista conmigo y disfrutando todo con ellos, que son como mi familia. ¡Eh, somos su maldita familia! Sí, bueno, a ver, sí, son como mi familia. Entonces, eh, bueno, espero que os haya gustado mucho este vlog. Yo de socorrista creo que sirven más los otros socorristas que la verdad que lo hacen genial. Todo marinada está perfecto, el aguaquilla, todo perfecto. O sea que... Eh, hasta aquí el vlog de hoy, si os ha gustado, ya sabéis, dadle muchos likes, compartid con todo el mundo, suscribiros y activad la campanita para no perderos ningún video de lo que estamos haciendo. ¡Adiós! Y nos vemos en el próximo video.